y como estamos chavales estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez intentando enviar solicitudes a gente sigue y estoy jugando con teclado y ratón a gente desconocida que yo no conozca osea voy a poner un nombre aleatorio como por ejemplo y como la acepte juro que me mato pero dios mío que sí que puede que sí que puede que una persona a la primera para lo voy a hacer y ahora voy a hacer y con ni madre mía chavales esto esto no es real vamos a poner eh 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 ye ye art ye art y 6, 7, 8 vale 1 a 5 alfón no al 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 5 5 7 6 7 7 9 10 9 10 10 a ver mierda se me va esto tonto f y vamos a poner este nombre mierda mierda ya se gol a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chicos, aquí me voy despidiendo, espero que os haya gustado este vídeo de... de enviando solicitudes a gente que no conozco... y pues bueno, que aquí me despido y adiós.